Y buen fin de semana para la Cultural que ha logrado tres puntos que le hacen seguir soñando con aspiraciones de playoff. El Racing de Ferrol cayó derrotado en el Reino de León por 2 a 1. El conjunto gallego saltó al campo mostrando mejores sensaciones que la Cultural, pero el gol llegó del lado de los locales muy pronto. Corría el minuto 4 del encuentro cuando Viti logró culminar una gran jugada trenzada entre Iván González y Tornero, que permitió que los leoneses se adelantaran en el marcador. A partir de ahí dominó el Ferrol, pero ya en la segunda parte llegó el segundo gol para los leoneses, obra de Akeche. Poco después, Pablo Rey lograba el primero para los gallegos. La competición es así. Si no aciertas de cara a portería, pues pierdes y hoy yo creo que el resultado ha sido muy claro con nosotros. El portero de la Cultural fue el salvador del cuadro leonés al parar un penalti con polémica con el tiempo ya cumplido. Como es un barullo, ese balón centrado da la sensación de que le dan la mano, pero es que está de espaldas. Es que todas esas jugadas me parece un castigo excesivo. La Cultural consigue los tres puntos y mantiene la posibilidad matemática de entrar en la fase de ascenso.